hola mi gente este aquí andamos otra vez bienvenidos a mi canal el gordo y la flanca blogs aquí andamos ahorita voy a grabar un ratito aquí mis carnalas van a hacer este chimpa van a hacer chimpa que le decimos chimpa en guerrero chimpa el molly verde se doran las semillas y se muelen y hace la chimpa chimpa verde y roja aquí le decimos la chimpa chimpa pues con huilotitas por ahí el sobrero mató unas huilotitas y las van a hacer en chimpa ahorita va a llegar el carnal a celia y van a hacer tamales y chimpa ahorita bueno mi gente comenzamos bueno vamos para acá a ver que andan haciendo los de la chimpa bueno por ahí un comentario que dijeron que a la doñita que dijo que que se le hacía la a la fruta y al pan y a las gorditas de la ofrenda este pues se comen las comemos pues ya que se levanta la ofrenda las comemos porque para tirarlas de por si son pocas y lo para tirarlas como que no es lo todo caro está la caja lista ya están doradas las semillas miren aquí están las semillas de pipiana que les digo ahorita les van a poner allí a darle una pasadita leve si se van a poner la luna ajá van a hacer unos tamales de carrera estos no los tenía planeados ni nada ahí están las chimpitas las semillas pues están los tamales miren el ni está mal todavía no los muele miren aquí están van a salir muy sabrosos miren ahí están ahí están ya están las huilotas aquí hay más ya están bien gordas eh ya están bien gorditas tomatitos de milpa muy sabrosa la sapsita ya está quitando la ya ya quitaron el altar ya no van a estar las frutas se acabó la hambre mi gente miren sobra toda la fruta la verdad sí no han llegado los budochis ahora a lo mejor llegan al ratito ah los budochis mazorcas más amarillas miren muy bonito pero este que anda para acá es el gavilán sí es el gavilán para las que yo antes que amaneciera aquí una cantadera que tenía ya se le echó agüita y salita tantito no tengo más ahorita que se baje tantito la lombra porque está muy arrebatado ahorita tiene mucha lombra y se queman que baje tantito para poderlas echar y de qué significan esta moleada y chimpeada no no porque Giovanni quiere oh Giovanni tiene unos tamales porque ya tiene ganas de chimpa ajá y este y también este doña tío que ya tenía ganas de chimpa ándale está bueno estos tamales ahora sí que le digo a Cali que el título del video va a ser tamales de carrera jajajajajaj puse porque fueron de carrera pues los puse anoche como a las ocho de la noche los puse de un ratito para otro ¿Dónde está el langostino? Por ahí Ahí está Ahí está el langostino Ya se le cae la piel como una de 12 Una campechana y un langostino Ahí está el langostino Ahí está el langostino Y ahora las quiero moler El molino de luz Miren así Después muelo Ahí se les va a dar una pasadita Y allí se van a A moler Y ya de allí Va a ser el moli verde Y timpa verde ¿Cómo va a ser en rojo? Ah en rojo Ah está más buena Sí en rojo Porque luego También ahorita Lola Rubi Me pregunté ¿Cómo va a ser mal? Le dije que en rojo Yo me gusta más en rojo La verdad Se mira más Como el color rojo Es más llamativo que el verde Y a mí me gusta más en rojo Porque quiero que salga picocita Porque quiero que salga picocita Hola Giovanni El gavilán creo Ahí está Ahora saliste es china Nomás me bañé y me peiné Y se me hacen rápido los chinos La hija A ver No se van a arrebatar las semillas Esto es lo que estoy viendo Sí van a arrebatar Porque tiene harta lombra Ok ya le saqué el palito Nunca las he molido aquí hasta ahorita A usted como me da una salida A ver vamos a probarlas No se van a arrebatar las semillas A ver A ver Porque ahora son tan grandes No son una bolsa Una bolsita No son la bolsa Y aquí tenía un mante A ver 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 Se están cociendo las filotitas Está bien rica la naranja Tiene agua Tiene agua Tiene agua adentro Ey ¿Qué? ¿Qué boludo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es pues? Como que mueran los pollitos ¿Sí? ¿Estás comiendo boludito? ¿Qué es? Ya están? Vamos a echar cejotes. Es que a los primeros así, ya a los otros le vamos a echar. Porque luego de los cejotes tienen hasta abajo. Pues ándale, que ya están. El gallito no va a ser bueno, tía. Ya, ya el último. Oye, hagan ahora el aranjo. Miren y nos provemos el salto y todos ya buenos. Oh, son tamales sordos. Este sí. ¿Se acercan tú? ¿Quién quiere hecho más? ¿Dónde o qué? Yo pongo así, páncanos. De la salto. Hagan delgadito. No. Es solo un abajo y otro otro. ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Estos son amigos de uno y nos han matado a los gavilanes y es amigo de uno de los gavilanes. Es amigo de los gavilanes. Vamos a hacer un poquito de masa, no sé, para todos ser cejotes. ¿Son poquitos cejotes? Sí, es un arte. Son bastantes. Voy a sacar la masa. Voy a sacar la masa. Voy a sacar la masa. Ya está la bilota. ¿Ya está la bilota también? ¿Cómo vas a esta escuela, papá? Muy bien. Ya te sabes la A. Y boludo, ¿no vas a la escuela? ¿No vas a la escuela, mi rey? ¿Y por qué? No tengo mochila. No tiene mochila. Mira, tú. Sí tiene mochila. A ver, que platequeme santo. Sí tiene mochila. Sí tiene mochila. Sí tiene mochila. Sí tiene mochila. Tiene mochila de mamá Queen. Voy a la spa. ¿Oye lo que dice? Que sí. Hoy. Tiene mochila Queen. Tú tienes mochila de Queen. De Queen. De Queen. ¿Y qué te enseña en la escuela? Mamá. A ver. Con canitas. Con. 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 déjamelo pues así ven así tírales tírales abajo como le dice Junior así na, así na, tírale eso tírales Junior como te enseñe eso, sacate una bravo Junior pónganselas allí, ahí les puse la ruedita no, así na, tírales abajo así na, tírales abajo así na, tírales abajo ya la estás dando doradita, Gaceli ya la vamos a dorar es la semilla de calabaza mi gente esta no se debe de dorar como el mole porque si no, la que más se pasa de dorada no, pues la que sabe, sabe si, si entonces hay leve, una doradita leve ajá, nomás poquito porque primero el lado se dora solo el mole se dora mucho el mole sí pero esta no está el pollo un poquito de pollo hay que ver con tu macias ay, pues se dan una flama tan caliente ajá a la cara y quiero que sepan que esta también es bien delicada esta ajá la chimpita es bien delicada mucha gente la corta hay muchos que la cortan igual como el ato de leche verdad que sí es delicada esta chimpa mucha gente la corta es delicada es mi hermana porque aquí se le está dorando ajá está fuertecito se le echa el caldo de pollo y se le echa allí al marguillo para que salga más sabroso ahí está la chimpita bueno Aquí puedes agarrar la chimpa, hay muchos que le dicen moli verde Pero nosotros aquí con este es... ¿No te lo hacemos por chimpa? Chimpa, y así le dicen usted Chimpa verde, y este es chimpa roja Ah, este es chimpa roja Ahí está la carnita Ahorita que va a espesar, pues se va... Le chan ya con su mentira Perdón, ahorita que va a comenzar a... A jervir A jervir, se va a espesar Ahí está, mire Chimpita, muy sabrosa Muy sabrosa Ahí está la tamalayota, miren Dulce no tienen ellos ahí Qué grandota está Dulce en piloncillo no tiene Échale azúcar Se anda poniendo, miren Todavía le falta el pollito Todavía le falta el pollito Pero ahí va Ahí va a girar Esta va a salir rápido Porque como es poquito Sí Y va a girar de volada Rápido está girando Qué bonita se ve Muy bonita la verdad ¡Hala! Tiene que estar en la noche ¡Y va! ¡Vamos! Y va a ir Lo que no hay No hay No hay No hay No hay No hay en la tecata muy dura las grasas están de carne tienen los huesos bien bonitos las pipianas son diferentes ¿tienes amigas? ¿tienes amigas? ahí están ahí están las amigas la carne no se come ni un pedazo yo ayer anduve mi mamá me mandó un sacito y anduve con gente y la Giovanni allí andale Giovanni y nada por eso ahí se fue ese pedazo a mi sí me gusta que carnuda están la otra vez yo le compré una al señor y estaba más grande que esta y él me regaló esta por la otra estaba podrida yo la estaba partiendo aquí estaba partiendo el filo es el de abajo al revés con rachón no cortaba y ninguno vio ahora mirando en la cara va a ser ni mirada le estaba dando por lomo ándale a todo el filo híjole le olió cacahuato y ya estoy partiendo mi calabaza estaba de dentro ¿quién pondría yo que le doy un macetazo cuando todo se me ponga sí el flotó el flotó está podrida sí está podrida y le dije al señor y me regaló así la dejó así está bien así está buena así está buena así está buena muchos le dejan la de esta se la lavan y la ponen la semilla dentro cuando está enielada como cuando hacen las palanquetas así quedan dijeran boludo el palo no gusta no gusta no gusta a mí dice como cuando estaba chiquito chiquito una tarde nos fuimos a cenar a la valderrama y que este con hamburguesas pues que queríamos hamburguesas y ya que dieron las hamburguesas a todo que empieza a comer el gordo me dice ay ma a mí este patel no me gusta pastel a mí este patel no me gusta las hamburguesas se dice que era pastel este patel a mí no me gusta y no le gustó pero ya ven ahora ya ven ahora se come hasta tres, cuatro hamburguesas el martes el lunes que hice el pan para Cici estaba horneando y como el horno estaba arrebatado y que va al pali que me dice tía no gusta pan quemado cada hoja que sacaba tía no gusta pan quemado mire no le gusta pan quemado no le gusta pan quemado tía no le gustaba el pan quemado ahorita anda por Altamirano anda medio enfermo de un ojito como que le salió una nube una nubecita delgadita en el ojo en el ojo y no se le puede quitar ya a ver si se le quita como decir al pali al mentado pali que no se le va a quitar que no se le va a quitar que se le va a hacer cerrar todo el ojito a todos los ojitos y así si es que no no lo más hay ella no se hay más a la de Mario así le quedó con la nube blanca así está el más grande creció la niña se le quedó y ahí está mira bien blanco eso es lo que yo le dije ayer a Carmen que le diga a Verna que le eche y ganas a su niño que le eche y ganas a curarlo ahí en Toluca sí la verdad es muy bueno ya le echaste las milotitas a ver sacámonos para arriba mire mi gente venga sin almorzar tarde pero seguro porque son como las 12 es tarde pero como comemos café yo desayuné por eso no vamos a abrir con café y lechita lechita amigo le voy a echar leche al café semillas de tamalayota carnita de pollo chimpita roja con huilotita aprovechito mi gente donde quiera que se encuentre ya le está echando el pollito ya vamos a empezar a echar el pollo de rancho está muy chiquita las piezas pero es pollo de rancho está más buena ven Junior ven la patietera se está deshaciendo porque mero no tiene no mero no tiene yo mandé ese día que mi tío quería que mi tío que le va a ir a la aguela es que no hay mi mamá está allí quedó no va a quedar en la aguela no hay mini piloncillo Ahí está Siempre salió grasosa Yo pensé que era muy poquita manteca No, era hartita Bueno, está saliendo bien Está grasosita Yo pensé que iba a estar muy macho Cállate conmigo A ver, Junior ¿Cómo le vas a pedir a tu novia que se acase contigo? Así ¿Y qué vas a dar la mano? Y las muñecas A ver, boludito ¿Cómo dice la monita? ¿Cómo dice la monita? Ahí están, miren Los tamalitos Siento que raro, pero desesperada Le van a la mitad de la boca Por eso, pues Por menos el que llegan los guantes Por menos el que se enfrian Tiene que saludar, ¿qué más lo hice yo? Allá tiene que ir a la mitad Si le mangan dinero Tortillitos hechos a mano, miren A ver, ¿dónde vas a comer tú, Junior? A ver, ¿dónde vas a comer tú, Junior? A ver, ¿dónde vas a comer tú, Junior? ¿Dónde vas a comer tú, Junior? Sí, el del boludo El del boludo, mira Es churrunda, es churrunda Es churrunda Le tocó la tortola Le tocó la tortola A ver, ¿qué tal todo la chimporria? ¿Qué pasó, papi? Yo las hallé bien buenas Tú las andabas probando ¿Qué quieres? Para reposar los días que tuvimos que hacer Y que no comimos Qué caliente están los tamales Pero están bien sabrosos Yo no soy amante a los tamales Pero ahora sí me he comido unos cuantos Están buenos Casi no me gustan Están buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!